Y el Señor nos ha mandado a 90 naciones también para dar a conocer el nombre del verdadero, Dios verdadero, Dios, Aleluya. Vamos a la palabra de Dios, ¿a dónde? En San Mateo capítulo 9, versículo 20. Aleluya. Escuchen ciegos, ¿quién le puede abrir los ojos? Aleluya. ¿Usted está ciego? ¿Usted está escuchando por la radio? ¿Está ciego? Gloria al Señor, sepa que hay uno que abre los ojos, se llama Jesucristo. Amén. Y Él está aquí en todo lugar, ahí donde está usted escuchando, ahí también está el Señor. Aleluya. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Todo de pie, todo de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia en nosotros, hijo de David. Y llegó a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, oh, se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, Oremos, comienza así. Gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, danos sabiduría, entendimiento de lo alto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Jesús, gloria a Dios, bendice a todos los presentes, Señor, los oyentes de la radio, confirma, Señor, tu palabra, que tu palabra no regrese vacía. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Reprendo los demonios de enfermedades, reprendo los demonios de brujería, salgan, 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 en el nombre de Jesús. Jesús, amén, llame, gloria a Dios, aleluya. Tomen asiento, gloria al Señor, siéntense los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia pentecostal, la cosecha, gloria al Señor, aleluya. Y cantamos algo, ¿ya? En mi soledad, Señor. Todos, todos. En mi soledad, Señor, te busqué, pero mi Jesús, su mano me dio, su mano me extendió. En mi soledad, Señor, te busqué, en mi soledad, Señor, te busqué, pero mi Jesús, su mano me extendió. Amén. Gloria a Dios. Escuche la palabra de Dios con atención, ¿ya? Aquí, dice, dos ciegos reciben la vista. Amén. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, aleluya. Dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Gloria al Señor. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, o cualquier preocupación, o pensando que usted no se va a salvar, usted, dígale, Señor, quiero que me salves. Gloria al Señor. Y el Señor te va a decir, ¿quién crees que yo puedo hacer esto? La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Amén. La salvación también se requiere por fe. Estos ciegos se sanaron por fe. Gloria al Señor. Aunque hablaban mal, pero se sanaron. A veces nosotros pedimos mal, por eso a veces no recibimos inmediatamente, pero recibimos. Estos ciegos pedían mal. Aleluya. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Le agregaron, hijo de David. Y por eso que el Señor seguía, seguía hasta que llegó a su casa. Y los ciegos están gritando, gritando, gritando. Pero no acontecía nada. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo mal. La Biblia dice, pedís y no recibís porque pides mal. Aquí en la iglesia de Pentecostal Cosecha, acontecen los milagros grandes y maravillosos. Pero hay personas que a veces no reciben porque piden mal. O a veces reciben algo, pero no reciben todo, porque piden mal. Hay que saber pedir. A que estos ciegos estaban pidiendo mal. Creían que era Jesucristo el Hijo de Dios. Creían que Él podía abrirle los ojos. Pero Jesús no les escuchaba simplemente hasta que llegaron a la casa. Llegaron a la casa. Si usted lee la Biblia, todos estos enfermos que están en la Biblia y decían, Jesús, Hijo de Dios, Dios no la escuchaba. Y después la escuchaba porque insistían, gritaban. Acá hay dos ciegos. En otro pasaje de la Biblia hay un ciego que pedía limosna. Él pasaba por ahí con mucha gente y sus discípulos. Y preguntó, ¿Quién pasa por aquí? Jesús de Nazareno. Aleluya. Y este mismo Jesús está pasando por aquí, por la iglesia de Pentecostal Cosecha. Amén. Para sanar. Cristo sana y Cristo salva. Aleluya. Y ya. ¿Quién está pasando? Jesús de Nazareno. Y el ciego había escuchado de Jesús. Y él sabía que le podía abrir sus ojos y comenzó a gritar también. Jesús, Hijo de David, te misericordia de mí. Nada. Jesús, Hijo de David, te misericordia de mí. Nada. Nada. Y lo peor, que los discípulos le gritaban y le decían, oye, cállate la boca. Estás dando gritos tras nosotros. Cállate. Aleluya. Y él seguía gritando. Él no se callaba. Usted cuando al diablo le diga, cállate, no se cae. Pastor, pero usted dice que son sus discípulos. Sí, pero al discípulo se le puede meter el diablo. ¿Ya? Al discípulo se le puede meter el diablo para que haga una cosa que no es. ¿Ya? Un buen discípulo se queda callado. ¿Ya? Se queda callado, tranquilo. Él no, como el hombre gritaba, Jesús, Hijo de David, oíste misericordia de mí. Oye, cállate. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Y quién cree que es el que insista para que el día que se callen? El diablo, porque el diablo sabe que ese hombre lo tiene ciego y lo quiere tener ciego. Y si es posible, lo quiere llevar al infierno. Y no quería quiebra sus ojos. ¿Quién está gritando? A una distancia. ¿Quién está gritando? Le dice a los discípulos. Hay algún ciego que pide, le mostra, hasta que da voces tras nosotros. Anda traído. Y va uno, su discípulo, le dice, ven, el Señor te llama. Ahora, Señor, y lo llevó. Y cuando llega el Señor Jesucristo, le dice al Señor Jesucristo, ¿qué cosa quieres que yo te haga? ¿Quién vive? Sí, Señor. El ciego dijo, que abras mis ojos. Y el Señor le hizo una pregunta, ¿tú crees que yo puedo? Él dijo, sí, Señor. Cuando dijo, sí, Señor, sus ojos se le abrieron. Sin que le ponga la mano, nada. Solamente con la palabra y la fe del ciego. ¿Ya su nombre? Pero, ¿por qué le costó tanto trabajo recibir? Porque pedía mal. Esto también. Iban atrás de Jesús. Jesús, hijo de David. De misericordia de mí. Hablan los ojos. Nada. Llegaron hasta la casa donde estaba Jesús. ¿Quién vive? Dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó. Que nadie os lo sepa. Aleluya. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Entonces acá hay muchas cosas que aprender. Primeramente. Aleluya. Dios abre los ojos a los ciegos. ¿Cree usted o no? Sí. Él sí le ha formado los ojos. Ahora él no los ha dejado ciegos. El que los ha dejado ciegos es el que ha venido para hurtar, matar y destruir. Se llama Satanás. ¡Gloras, Señor! Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir y hacer todo lo malo. ¡Gloras, Señor! Y el Señor Jesuita ha venido para dar vida y vida en abundancia. ¡Gloras, Señor! Vamos a ver primeramente, ¿por qué nosotros decimos que no es hijo de David? Porque aquí está en la Biblia que es hijo de David. Pero ¿quién estaba hablando? Personas que no conocían todavía la Biblia. Ahí está el problema. Que no conocían las cosas de Dios. Así hay muchas iglesias también que no conocen las cosas de Dios. Hablan de Dios, pero no la conocen. ¿Por qué me ven? Por eso Pablo dice, velar debidamente y no peques. Porque algunos no conocen a Dios. Este tipo de personas no conocen a Dios. Conocían a Jesucristo, pero no conocían verdaderamente quién es Jesús. ¿Y por qué decían hijo de David? Sí, porque habían aprendido de los falsos profetas. Usted no aprenda nada de los falsos profetas, menos del diablo. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? A ver, vamos a ver. ¿Por qué el pastor Córdoba dice eso? A ver, va a hablar su Biblia. En San Mateo, capítulo 22, versículo 41. Hay una pregunta. ¿De quién es el Hijo de Cristo? Aleluya. Abra su Biblia. Y grábeselo bien. Y enseña a otros. Aleluya. Y a su nombre. El justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar. Aquí había un camino de impíos. Que conocía la ley, pero los hacía errar porque torcía la Escritura. Tenía conceptos que no debían de tener. ¿Ya encontraron? Dice así. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Y estando juntos los fariseos, ahí en su cara les preguntó. Diciendo. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Aleluya. Y esa pregunta le hace a usted también. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Si la... Aleluya. Que sí es Hijo de David. Y no es Hijo de David. Las cosas de Dios no es un enredo. Las cosas de Dios son verdaderas y tal como son. ¿Ya? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron de David. ¿Quién le dijeron? Los... ¿Con quién estaban? Con los fariseos. Es que ellos eran los que enseñaban eso. La doctrina de los fariseos. Por eso dice, cualquiera que viene a vosotros no trae la doctrina de Cristo. No lo recibeis en casa ni le diga bienvenido. Esta es la doctrina de los fariseos. agregar con la doctrina de Cristo. Gloria al Señor, versículo 43, Él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Aleluya. ¿Está escuchando o no? Esto está enseñándole Jesús a los fariseos y a todos nosotros también, para que no erremos, no tengamos levadura de los fariseos. Si yo no le leo esto, y usted por primera vez escucha eso de los ciegos que decían Jesús, usted también va a comenzar a orar así, porque piensa que es así, porque está escrito en la palabra de Dios. Aleluya, ¿quién vive? Por eso la vida hay que meditarla, no hay que hacer todo, no, no, hay que meditarla, José 1.8 dice, este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca. Para que medites, no dice, para que la estudies o no sé qué, para que la medites y hagas conforme a lo que está escrito en él y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿Quién vive? Es lo que estamos haciendo acá, meditando. Hemos leído que Jesús, que es ciego, decían Jesús, ciego de David. Y si nos quedamos ahí, pensamos que Jesús es hijo de David. Jesús es hijo de David, pero Jesús aquí explica que él no es hijo de David. Y por eso que muchas personas que gritaban Jesús y David no les escuchaba el Señor inmediatamente. No les escuchaba. Porque dicen, hijos de David, pedían mal. ¿Quién vive? Pero como el Señor Jesús es Dios grande y misericordia, Él se paraba. A veces decía, ¿a quién me llaman? Otros decían, hasta la casa. ¿Y tú crees que yo puedo hacer eso? ¿Quién vive? A su nombre. ¿Por qué? Porque ya los veía que su fe no estaba tan buena. Estaban hablando cosas que no son fe. No es hijo de David. Aquí él mismo dice, yo no soy hijo de David. Si fuera hijo de David, ¿por qué David le dice a su Señor que yo soy su Señor? Si yo fuera hijo de David, ¿cómo voy a ser Señor de mi Padre? No. Aleluya. Jesús no es hijo de David. Jesús fue hijo de Dios, del Espíritu Santo. Nació en una mujer, María, siendo virgen. Aleluya. Y después María, como se casó con José, tuvo hijos e hijas. Jesucristo fue el único hijo que fue nacido del Espíritu Santo. A su nombre. Gloria al Señor. Ahora Andemol Leiu dice que... Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe se ha hecho. Y como ellos tenían fe, se les abrieron los ojos. Ellos estaban creyendo. Hablaban mal, pero estaban creyendo. Y eso los salvó. ¿Quién vive? ¿Quién vive? No tiene fe en Dios. No tiene fe. Aunque esté el mismo Señor Jesucristo, no va a recibir. Porque la incredulidad es pecado. O sea... Apocalipsis 21.8 dice... Los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azure que la muerte... Segunda. Estos ciegos, el Señor les dice... Que se ha hecho conforme a vuestra fe. Al decir conforme a vuestra fe. Y sus ojos se les abrieron porque sí tenían fe. Ellos sí creían. Pero necesitaban la palabra de Jesús. ¿Ya? Gloria al Señor. Necesitaban la palabra. Aleluya. ¿Quién vive? ¡Abra su Biblia! San Marcos, para hablar de la fe. Capítulo. Aleluya. 11, versículo 20 y adelante. La higuera maldecida se seca. El Señor Jesús, la víspera, había pasado por un lugar por ahí. Y había una higuera y él tenía hambre. Y se fue a comer higos sin que sea tiempo de higos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Hay que tener cuidado con eso. Se fue a la higuera. Y no era tiempo de higos. ¿Ya? Y él tenía hambre. Y él quería que haya fruto en esa higuera. ¡Aleluya! Y como no encontró fruto, la maldijo. Y al siguiente día que pasaron, la miraron los discípulos seca. Y dice, Señor, mira la higuera que maldijiste. Se ha secado. ¿Quién vive? Ya. Escuche. Ahora, Señor, nosotros podemos hacer muchas cosas por fe. La higuera, por fe, podía haber tenido higos. Pero no los tuvo porque no había fe. Ahí está el problema. Y la higuera no es una planta. Sí, allí es una planta. Pero la higuera se llama Israel. Es la higuera. Dios utilizó esa planta para demostrar lo que iba a pasar con Israel. Vino a buscar fruto. Y no encontró ningún fruto. ¿Quién vive? A su nombre. Esto hay que tener cuidado. Elías se fue. Dios le dijo, ándate a la viuda de Serech. Tiene una viuda. Ella te va a dar de comer. Y elías caminó cuarenta días y cuarenta noches sin comer ni beber nada. Ayunó. Ayunó. De una manera o de otra. Ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Así como Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches. ¿Y a su nombre? Elías se fue. No había nada que comer porque no había vivido tres años y medio. Entonces Dios le dice, ándate a Serech. Allá hay una viuda. Ella te va a dar de comer. ¿Y qué pasó con la viuda? Llegó el hombre de Dios. Y la viuda estaba recogiendo leña por ahí por el camino. Entonces la viuda de Serech. Le dice Elías. Sí. Así ha dicho Jehová. Aleluya. ¿Quién vive? Así ha dicho Jehová. Primero le dice, dame un jarro de agua. Y la mujer se va a traer el jarro de agua. También trae un pastel. Asado le dice. Trae un pastel. Siervo de Dios le dice. Tengo solamente un poquitito de harina y un poquitito. Y comerlo con mi hijo. Para eso estoy recogiendo un poquito de leña. Porque ya no había nada más. Y el hombre de Dios le dijo. Prepárame a mí primero. Porque así ha dicho Jehová. El aceite ni de harina no se escaseará de la tinaja. Y la mujer creyó. Ahí está el problema. La mujer creyó y le preparó de ese poquito. Y no se terminó de harina hasta que llovió y hubo que comer. Ahí está la fe. La fe es creer a Dios. ¿Ya? Creer a Dios. Ahora Señor. O hablar una palabra de fe. Pero que usted. Ahora. A vuestra fe se ha hecho. Les tocó los ojos. ¿Ya? Ahí les tocó los ojos. Otra vez no tocaba. Si no, simplemente le tocaba la cabeza. O simplemente le decía. Tu fe te ha salvado. Porque los milagros. Dios no los hace igual siempre. ¿Quién vive? A otro. Escupió en el piso. Hizo un poquito de. De. De lodo. Con la tierra. Y le puso en los ojos. Le dijo. Anda lávate. A la pileta. A la silo. ¿Quién vive? Fue y se lavó. Y quedó sano y curado. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Entonces. Esa mujer. Creyó. En Jehová. Y le preparó. Y se preparó para ella. Para su hijo. Seguía preparando. Seguía preparando. Hasta que hubo. Hasta que llovió. Y hubo que comer. ¿Quién vive? Eso se llama fe. Y esa fe. Pues algo. Probada. Pues. La mujer tenía un poquitito de harina. Nada más. Y humanamente. Ya sabía que con eso. Se terminaba. Y ya no había más que comer. Finalmente. Iban a morir. Ella y su hijo. Con hambre. Ya su nombre. Aleluya. Lo que la mujer no sabía. Que era Elías. El que. El que debía de. Orar. Para que llueva. Para que haya que comer. Ya. El cielo. La harina no se le terminó. El aceite no se le terminó. Y de paso. Se quedó Elías ahí en su casa. Ya su nombre. Después se le muere el niño. Aleluya. Tenía un hijo. Ella era viuda. Se le muere el hijo. Y se va y le reclama a Elías. Varón de Dios. Le dice. Mira mi hijo se acaba de morir. ¿Por qué me trae recuerdos? De mi pasado. De mi esposo que se ha muerto. Ahora se murió mi hijo. gloria al Señor. Y él le hace. Lo abraza. Le dice. Dámelo. Se lo lleva a su. A su habitación. Y oró. Y le dice. Padre. Aún. A la mujer. Donde yo estoy. Le has llevado. El alma. A su hijo. Devuélvele el alma. Oh Jehová. Y la Biblia dice. Que Dios le escuchó. Y le devolvió el alma. Y el niño resucitó. ¿Quién vive? El niño. Y ahí recién la mujer dice. Ahora sí sé que eres un hombre de Dios. Y que la palabra dicha en tu boca. Es verdad. ¿Quién vive? El niño. Oiga. Pero si ya le había hecho un milagro anteriormente. Que la herida no sé. Ahí ya tenía que haber sabido que era hombre de Dios. La duda. Ahí por la duda se le muere el niño. O en la duda se le llega a morir el niño. Y se lo trae. Muerto. Él lo lleva. O no pues. Y ahí aprendemos también. Que cuando el alma sale de una persona. Sea niño o sea adulto. La persona se muere. Y el alma es eterna. Esa alma estaba con Dios. Pero el siervo de Dios le dijo. Devuélvele el alma. Y Dios. La Biblia dice que Dios la escuchó a su siervo Elías. Y le devolvió su alma al niño. Y el niño resucitó. ¿Quién vive? El niño. Aquí le dice a Pedro. Y con toda la cosecha. Hay más de 120 personas. En los 30 años. Que han resucitado de diferentes maneras. ¿Ya su nombre? El niño. El niño. Incluidos niños que estaban en el vientre. Hay personas que sus niños han muerto. Tenemos que operarle de emergencia. Porque su hijo está muerto. Y usted corre peligro. Que usted también se muera. No, se va a morir. Si hay un muerto. Es su vientre. Pero conociendo la iglesia a Pedro de Gotala Concecha. Oró a Dios. Hizo un voto. Y Dios le resucitó a su niño. Y después el niño. Este. Nació normal. Como cualquier niño. ¿Quién vive? ¿Por qué nació normal? Si el médico ya estaba muerto. Porque Dios lo resucitó. Porque creyó en Dios. Y Dios le devolvió el alma de ese niño. ¿Y a su nombre? A su nombre. Ese es lo que tenemos. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Aquí leemos ya. Y pasando por la mañana. Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo. Maestro mira. La higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús. Les dijo. Tener fe en Dios. ¿En quién tenemos que tener fe? En Dios. ¿En qué Dios? En el Dios que hizo los cielos y la. En el verdadero. Dios. Porque hay dioses en cantidad. El Dios de Japón es el Buda. Aleluya. Qué inteligente los japoneses. ¿No? El Dios de la chinda es un dragón. Qué inteligente los chinos. Aleluya. Y son comunistas. Que no creen en el verdadero Dios. Son ateos. Y se creen vivos. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Se mueren y se van al infierno así. Eternamente. ¿De qué te valió? Que tengas poder. Que tengas plata. Que tengas oro. ¿De qué te valió? ¿De qué te valió? ¿Dónde quedó tu poder? Dice el Señor. ¿Dónde quedó tu gloria? Te vas a enfrentar a Dios. Y Dios te va a mandar a la condenación eterna. Porque no lo tuviste en cuenta. Aleluya. Aquí predicamos al Dios verdadero. Que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo. Tener fe en Dios. Porque de cierto digo. Que cualquiera que digere a este monte. No dudar en su corazón. Sino que creyere. Que será hecho. Lo que dice. Lo que diga. Le será. Hecho. No dudar en su corazón. ¿De acuerdo con su corazón? Si hay duda acá. Que ha sido misericordia. No dudar en su corazón. Lo que dice. Lo que digere. Será. Hecho. ¿Ya su nombre? Acá la iglesia aprende. Gustavo cosecha. Hay personas que han escuchado los milagros por la radio. Y están enfermos. Dijeron. Me voy a ir a esta campaña. De la iglesia aprende. Gustavo cosecha. Y regreso sano. Pasaron acá. La reunión. Dieron testimonio. Que vinieron. Que vinieron. Porque escucharon por la radio. Y tenían algunos tumores. Luego no tenían. Y regreso sano. Y regreso sano. Y regreso sano. Regreso sana. Y entrando por la puerta. Se sanaron. ¿Por qué? Porque dijeron una palabra. De fe. Y no dudaron. En su corazón. ¿Qué me ven? La duda es pecado. Por ese caso. Que te lleva. A la condenación eterna. Versículo 24. Dice así. Escuche. Acá nos da un consejo. Por tanto. Digo que. Todo lo que pides. Orando. Creer que lo recibiréis. Os vendrá. Hay que orar. Se pide en oración. Humillándose a Dios. El Señor dice. Si se humillé. En mi pueblo. Sobre el cual. Mi nombre es invocado. Y orar. Y buscar en mi rostro. Y se convirtieren. De sus malos. Perdonaré su pecado. Y oíré su oración. Y sanaré su tierra. No solamente tu tierra. Sino también el cuerpo. Cuando está enfermo. ¿Quién vive? A su nombre. Porque. Mis oídos. Están atentos. A la oración. En aquel lugar. Donde te humillas. Puede ser tu casa. Puede ser la iglesia. Puede ser en un carro. Te humillas a Dios. Y pides algo. Y el Señor lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ya. Gloria al Señor. Señor. Pero hay que humillarse. Ese Señor. Porque Él. Él escucha. En cualquier lugar. Ahora estarán atentos. Mis oídos. Y abiertos. Mis ojos. A la oración. En este lugar. Y mucho más. Cuando nos reunimos. En su casa oración. Ahí tenemos una promesa. El Señor dice. Mirar cuán bueno. Y cuán delicioso. Es habitar los hermanos. En armonía. Porque allí. Jehová derrama bendición y vida. Eterna. Bendición y vida. Eterna. Cada vez que nos congregamos. Estamos recibiendo bendición. Económica. Y vida. Eterna. Tendrás para prestar. Y tú no pedirás prestado. Porque estás buscando a Dios. De todo corazón. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Dios. Versículo 25. Escuche un consejo. Ya. Y cuando estéis orando. Perdonad. Si tenéis algo. Contra alguno. Perdonad. Hay que perdonar. Mal. Hay que. No hay que vencer. Al mal. Con el bien. Y a su nombre. Amén. Y cuando estéis orando. Perdonad. Si tenéis algo. Contra alguno. Para que también. Vuestro Padre. Que esté en los cielos. Os perdone. A vosotros. Vuestros pecados. Porque si vosotros. No perdonáis. Tampoco. Vuestro Padre. Que esté en los cielos. Os perdonará. Vuestros. Pecados. Y qué pasa. Si no nos perdonan. Esos pecados. La oración no llega. Pastor. Yo he pedido. Pero. No. 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 Está teniendo problemas. Con su vecino. Con su vecina. Con su familiar. Con su esposo. Con su esposa. Con sus hijos. O con alguien. Usted. Para que. Dios. Concea. Lo que le pide. Tiene que estar en paz. Con todos los hombres. Pero para eso. Tiene que estar con Cristo. Jesús. Ser el que nos da. La verdadera paz. Mi paz. Hoy doy. Mi paz. Dejo de ese Señor. Yo no la doy. Como el mundo la da. Él te da una verdadera paz. Para que pueda soportar. A los malos. Que me vean. Ahora. ¿Qué cosa es la fe? Abra su vida. En Hebreos. Capítulo 11. Vamos a leer algo de la fe. Hablamos algo. Pero vamos a leer un poquito más. ¿Qué cosa es la fe? Hebreos 11. Adelante. Vamos a leer. ¿Ya encontraron? Aleluya. Hoy ya vamos a hacer la unción de aceite. En el nombre de Jesús. Por fe. ¿Ya? Por fe. Que Jesús va a hacer muchas cosas grandes. Y maravillosas. Gloria al Señor. ¿Ya encontraron? Dice la palabra de Dios así. Es pues. La fe. La certeza. Lo que se espera. La comisión. De lo que no se ve. ¿Ya? Ustedes. Se va. Ya no me voy a leer. Esa pérdida con la cosecha. Y reciba un milagro. Ese. Es su fe. Certeza. Usted tiene certeza. Usted sabe que para Dios todo es posible. Y sabe que aquí. Los milagros si acontecen. Porque se pasa con la fecha. Porque mucha gente pierde la fe. Porque. Se ha ido a iglesia. Donde le pasan milagros. Pero no hay milagros. Y no hay milagros. Esos milagros. Si hubieron. ¿Por qué hubieron? Porque se convirtieron al Señor. Se bautizaron. Dios le dio el Espíritu Santo. Pero luego. Se volvieron atrás. Se volvieron como el perro. A su vómito. Pero siguen predicando. Eso hacían los judíos también. Eso hacían los fariseos. Ellos seguían predicando. Seguían siendo hombres de Dios. Seguían leyendo la vida. Pero le habían dado interpretación. Y a la vida no se le ha interpretación. ¿Qué viven? A su nombre. A su nombre. Flora al Señor. Entonces. Por eso que hay un pasaje en la Biblia. Mateos 7.21. Que habla. Aquellas iglesias que se volvieron apóstatas. Ahora estamos en el tiempo de la apostasía. La apostasía. Conoció bien. Habló con Dios. Pero luego se volvió hipócrita. Y Dios se apartó. Pero siguen hablando de Dios. Pero Dios ya no los escucha. Ahí está el problema. Eso pasó con los judíos también. Entraba el pecado. Y ya Dios no los escuchó. Cuatro. Cuatrocientos años sin profeta. Porque ya Dios no estaba con ninguno. Porque todos se habían vuelto atrás. Todos bajo pecado. No había ninguno que busque a Dios sinceramente. ¿Quién vive? Dios. Gloria al Señor. Entonces. Ahora el Señor. Eso pasaba con los judíos. Dios no les escuchaba su oración. Ahora en estos tiempos. Yo vengo de dos iglesias. En las dos iglesias. Había milagros. Son iglesias de Dios. ¿Ya? Una de las asambleas. Había milagros. Las asambleas conocí el Evangelio. Pecó el líder mundial. Que era Jimmy Schwager. Y la iglesia se vino. Abajo. El adulterio. La fornicación. Entró a toitita. A las iglesias. Lamentablemente. Allí había milagros. Tremendos milagros. Después viene Dios amor. Que yo me fui para allá también. No sé si me llevó el Señor. O me fui por mi cuenta. El hecho que. Estuve allá. Pero tuve revelaciones. Que es iglesia. Desde antes que yo vaya. Desde antes que vaya a esa iglesia. Yo conocí al pastor. Yo lo vi en el púlpito. Y cuando llegué por primera vez. Lo vi. Ese es el que yo soñé. Este pastor es el que yo lo soñé. ¿Quién vive? Ya. Y milagros tremendos. Ahí estuve dos años. Ya. Milagros tremendos. Pero. Pero. Metieron la comida. Metieron la comida. Me parece que no es pecado ¿no? Es un pecado terrible. Comer dentro de la iglesia. O preparar comida. Por ejemplo. Allá al frente de la iglesia. Para. Vender. Para hacer. Primero. Utilizaron. Las hermanas. Del coro. Para vender unos queques a la salida. Para poder financiar los pasajes. Para ir a predicar. Aquí no. Aquí la iglesia le da pasajes. Para que se vaya a predicar. Lo que cueste. Aquí estamos dando pasajes. Para que se vaya al exterior. No vaya a creer que cuesta. Mil soles. Cuatro mil soles. No. Algunos valen. Quince mil dólares. Para que se vayan. Quince mil. Dólares. Y eso lo financia la iglesia. Porque para eso. Pues las ofrendas los dientes. Que viven. Que viven. Que hay muchísimo. Y cuarenta naciones. Que ya han viajado. Aleluya. Y seguimos enviando. Seguimos enviando. Vamos a enviar a Canadá. Solamente estamos esperando. Que salga la visa. Para enviarlo. Yo no sé cuánto costará el pasaje a Canadá. Para tres personas. Y a su nombre. Pero son miles de dólares. Y eso pues. No se financia vendiendo. Queques. O haciendo una cosa. No. La iglesia le financia al hermano. A la hermana que va. Y le paga su hospedaje. Le da su comida. Para su comida. Y también le da material. Pues. Como tarjetas. Para que. Lleve y reparta. Tarjetas en inglés. O castellano. Depende de donde va. ¿Quién me va? Y ya. Entonces. Allí. Para. En esa iglesia. Dios amor. Para las hermanas. Que se quieran ir a predicar. Bueno. Era cuestión del pastor. Cuestión de las hermanas. Porque las hermanas. Podríamos haber dicho. ¿Pasar qué pastor? Queríamos ir a predicar. Pero no tenemos pasajes. Hay que hablar claro. Usted no habla claro. Cómo puede. El pastor entender. Entonces. Si es un pastor. No te preocupes. ¿A dónde te vas a ir a predicar? Vaya y preí. Que te voy a dar. Para tus pasajes. Y le doy. Eso es lo que hacemos acá. Acá le damos paso. Paso. Salvo que. Quiera irse a visitar. Un familiar. Que yo le he dicho. Es otra cosa ya. Que viva. Y ya. Entonces. Allí. Comenzaron con eso. Pidieron permiso al pastor. Queremos hacer unos queques. Y vamos a vender. A la hora que sale la gente. Y esos queques. Para irnos a predicar. Ya. Y lo hicieron. Y la gente. Que salía cantidad de gente. Uy. La hermanita. Que ricos queques. Aleluya. Dame dos. Dame uno. Dámelo todo. Porque le decían. Para irnos a predicar. Aleluya. Usted cuando está teniendo queques. Olvídese. Bóteselos a la basura ya. Que nada. Te vas palenciando. ¿Quién vive? Dios. Y así fue. A los quince días. Al fuera. Frente a la iglesia. Ya había un kiosco. Que había queques. Y gaseos. Y algo más. Yo me vine a Chiclayo. A la iglesia de Osamora. Ahí en. ¿Cómo se llama? Leticia. Ahí estaba. Ahí me vine con mi esposa. Ya. Y ya los. Al. Al año. Nos mandan a. ¿Cómo se llama? A Panamá. Y para ir a Panamá. Tenía que ir a Lima. Cuando llegué a Lima. Ya era un mercado. Ya. Había la campaña del Coliseo. Donde ahí estaba. La gente. Para que. Escuchar la palabra. Dios. Y afuera. Estaban los pasadizos. Las obreras. Las colaboradoras. Lavando. Tremendas. Y hoy día. Vamos a hacer. Aguadito de pollo. Porque al pastor. Le gusta el aguadito del pollo. Aleluya. ¿Qué me ven? ¿Cómo se llama? Este pastor. Antonio Rebello de Soxa. Mi buen amigo. Ya. Al pastor. Le gusta el aguadito de pollo. Yo miraba. Nomás. Yo. Sabía que no iba a comer nada. Porque. Yo. Llegué allí. Creo que hice. Primera parte. Alguna cosa. Y por la tarde. Yo tenía que salir. Ya al aeropuerto. Para embarcarme. Y hacia Panamá. ¿Quién vive? Llegué a Panamá. La comida allí. Y uno le trae. Que dicen. Hermana. Tráiganos. Para la ofrenda de Dios. Que el Señor lo reprenda al diablo. Yo. Y saqué todo. Y sabía un frigider. Para vender gaseosas. Para vender limonadas. Agarré. Y ahí. De que te frigider. Llávatelo. Y de quién era. De un ex recluso. Que era colaborador. El ex apente. Con tal Dios amor. Allí en Panamá. Había una entrada. Así como fuera. Había una entrada. Ahí. Ahí estaban. Aleluya. Se levantaron. Contra mí. Ya. Yo no tenía nada que ver. Y el Señor me dijo. Dale duro. No les tengas miedo. Yo estoy contigo. Dale duro. Y si me dijeron. Dale duro. Él ya va duro. Que me vean. Y les di duro. Y les sigue duro. Hasta expulsé a personas. Dale duro. Aleluya. Me amenazaba. Voy al consulado. Para que te deporten de aquí de Panamá. Anda si quieres. Si Dios quiere me van a deportar. Si Dios no quiere. Aquí voy a estar siempre. Que me vean. Aleluya. ¿Ese llama pelear la buena? Batalla. Pues no voy a ser un cobardes. Que los demás fueron cobardes. Lo sé. Pues lo que me decían. Pastor. O sea los que se habían ido. Porque bien contiendas. Bien pecado. Y se habían ido. Y escuchando por la radio. Al que habla con vosotros. Volvieron. Y me decían. Pastor. Yo lo escucho por la radio. Escucho los milagros. Aquí seis meses. Que ya no ha habido milagros. Que milagros. A ver si había comido. Pero hoy he escuchado milagros. Y por eso me he venido. Y quiero hablar con usted. Denles duro a estos. Son unos atrevidos. A los pastores. Los han bajado llorando del púlpito. ¿Quién me vean? ¡Listo! Aleluya. Y ahora cuando yo llegué. Ellos estaban llorando. Estaban como toros bravos. Y yo los llamaba así. Para orar a los colaboradores. Dían que los pasen acá. Con la cabeza bien agachada. Oye. Mírame. Estás como un toro bravo. ¿No? Y me han dicho que. De aquí ustedes han bajado. Llorando a los pastores. Ahora ustedes van a llorar. Aleluya. ¿Quién me vean? Ustedes son los que van a llorar. ¿Ya? Y así fue. Y los milagros acontecían. Los demonios comenzaron a gritar. Era un local. Un teatro. Se llenó. Se llenó. A su nombre. Dios es amor. Lo que dice San Mateo. 721 adelante. No todo el que me dice. Señor, Señor. Entrará en los cielos. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Muchos en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Muchos en aquel día me dirán. Señor, Señor. En tu nombre profetizamos. En tu nombre. Echamos fuera demonios. En tu nombre. Hicimos muchos milagros. Y yo os declararé. Apartados de mí. Malditos hacedores de. Maldad. Porque. Con un nombre que tenga el Espíritu Santo. Y siguen predicando. Como si nada hubiera pasado. Desde que hemos juntado esta iglesia. Grabados. ¿Viste el problema? Por eso. Para que la gente crea. Le decimos. Este milagro. Contese tal día. Y le ponemos la fecha. Y por la fecha. La gente sabe. Que aquí. En la iglesia. Aprende. Contar la cosecha. Si hay milagros. Si estamos con Dios. Dios se puede alejar. Donde hay pecado. Dios no entra. Donde hay pecado. Por si acaso. Que me ven. Y vender comida en una iglesia. Es el peor pecado. Que hay. Peor pecado. Que todos los pecados cardales. Que habla de Galatas. Es el peor pecado. Latiguió a los. La veis vueltos cuevas de ladrones. Que me ven. Por eso que habla la vida. Esas cosas. Son personas. Que Dios las utilizó. Judas. Judas también es uno de ellos. Judas. Va a resucitar. Él también. De repente. Va a reclamar. Señor. Yo fui apóstol. Y oye. Fuera demonios. Yo hice muchos milagros. Pero no se salvó. El Señor Jesús dice. Muchos. Solo llamamos. Poco a los escogidos. El que persevera hasta el fin. Este será. Salvo. El que persevera hasta el fin. El que se va a vender. El que se va a vender comida. Pan. Porque habían ofrendas. Diezmos. Cantidades. Cantidad de ofrendas y diezmos. ¿Ya? No es que no había ofrendas. Ahí ofrendaban más que acá todavía. Gloria al Señor. Pero ahí. Lo que dice la vida. La avaricia. Voy a vender comida. Si. Si el pueblo está ofrendando. Dios está sanando a los enfermos. Si los enfermos. Pues. Hacen una ofrenda. O Dios los bendice. Y con la bendición. También ofrendan. Porque Dios los ha bendecido. ¿Cómo yo voy a atentar a Dios. Sabiendo que la vida dice. Que el reino de Dios. No consiste en comida ni bebida. Y lo voy a atentar. Permítanme. Vean. Su pecado. Ellos pueden venir acá. Si vienen algunos. Pero vienen torcidos ya. Vienen con la levadura. Si hacen miembros. Un mes. Dos meses. Después salen sus. Levaduras. Y terminan blasfemando. Lamentablemente. Es lo que Cristo dice. Muchos me dirán. Señor. Señor. En tu nombre. Profetizamos. Es predicada. En tu nombre. Echamos fuera demonios. En tu nombre. Dicimos muchos. Si han hecho milagros. Pero no permanecieron. Hasta el fin. No tuvieron fe. Para contentarse. Con lo que tenían. Ahora Señor. Dicieron. Muchos milagros. Si. Es lo que tienen grabado. Y con eso. Engañan a la gente. Y la llevan. Como si siguiera habiendo milagros. Milagros. En esa iglesia. No hay. La iglesia de Dios. Es una sola. Y es conforme. La palabra de Dios. Ya. La iglesia de Dios. Es una sola. Ya. Vivan. Así que. Ni oro por esas personas. La vida dice. Que hay pecado. Por lo cual yo. Digo. Que no se pida. Ya. La blasfemia. Aquí dice. En Hebreos. 11. 1. Es pues la fe. La certeza. Lo que se espera. La comisión. De lo que no se ve. Por lo. Por. Que por ella. Alcanzaron. Buen testimonio. Los antiguos. Por la fe. Entendemos. Haber sido. Constituido. El universo. Por la palabra de Dios. De modo. Que no se ve. De modo. Que no. Se. Fue hecho. Lo que. No se veía. Por la fe. Haber. Ofreció. A Dios. Más. Excelente. Sacrificio. Que Caín. Por lo cual. Alcanzó. Testimonio. De que era justo. Dando Dios. Testimonio. De sus ofrendas. Y muerto. Aún. Habla por ella. ¿Quién vive? Caín. Abel. Los dos. Ofrendaban. Uno era. Pastor de ovejas. Y el otro. Era. Sembrador. De cultivos. De comida. Caín. Ofrendaba. De lo que. Cosechaba. Abel. Ofrendaba. De sus ovejas. Ya. Pero si los dos. Ofrendaban. ¿Por qué no era agradable. Las dos. Ofrendas. Porque uno. Lo hacía de corazón. Para Dios. El otro. Lo hacía. Por conveniencia. Igual que los judíos. Que si yo le hice hipócritas. Diez más. El comino. El enalo. La mente. Ya dejó lo mejor de la ley. Que es el amor. La fe. Y la misericordia. Esto era primero de hacer. Antes de dejar de hacer el otro. Eso pasaba con Caín también. Su corazón no era recto. Entonces. ¿Por qué ofrendaba? Porque sabía que con eso. Pues. Dios le iba a bendecir. Si no. No ofrendaba. ¿Por qué los judíos ofrendaban? Y le decía Jesús hipócrita. Porque sabía que con la ofrenda. Con el diezmo. Dios le va a bendecir. Y están bendecidos hasta ahora. ¿Quién vive? Ya. Ya. Hay que hacerlo de una manera normal. No por conveniencia. ¿Ya? No por conveniencia. Caín lo hacía por conveniencia. Abel no. Por eso. De Abel se agradaba a Dios. De Caín no. Y como no se agradaba. El otro tuve envidia. Lo invitó a salir. Y lo mató lamentablemente. ¿Quién vive? El Cristo. Aquí dice. Gloria al Señor. Por la fe. Abel ofreció a Dios. Más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ellas. Por la fe. El no. Fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. Porque lo traspasó Dios. Y antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado. A Dios. Usted agrede a Dios. No va a conocer muerte. Si Dios se lo lleva. Aleluya. Este. Este. No. Siempre andaba con Dios. En todo lugar donde él iba. Él pensaba en Dios. Todas las cosas que hacía. Las hacía. Dando gracias a Dios. Dios. Se tomaba un vaso de agua. Daba gracias a Dios. Que Dios lo bendiga. Se iba a un lugar. Decía. Señor guíame mis pasos. Guárdame. Y cualquier cosa. Él pensaba en Dios. Inmediatamente. Andaba con Dios. Eso es andar con Dios. Ya. Y no conoció muerte. Porque Dios lo traspasó hasta el cielo. El primer arrebatado que hay en la vida. ¿Quién vive? Dios. Ese es el noco. Él andaba con Dios. Usted también camina con Dios. ¿Por qué no camina con Dios? Pastor. Y si no camina con Dios. ¿Con quién camina? Ah. Ya usted ya sabrá. ¿Con quién camina? O camina con Dios. O no camina con Dios. Así es. El cristiano está por acá. A ver está por acá. A ver está por acá. A ver está por acá. Aleluya. Es como una novia. Que tiene su novia. Pero de vez en cuando. Conversa con el que no es su novia. No haga eso. ¿Ya? Aleluya. La Biblia dice que Dios nos anhela celosamente. ¿Ya? Él no. Era un hombre celoso de Dios. Y nunca andaba con el otro. ¿Ya? Nunca andaba con el otro. Porque el diablo. No existe ahora. No va. En este tiempo también está. Si le galló a Eva. Es el diablo que grita acá. Es el que le galló a Eva. Que me ve. A su nombre. A su nombre. Gloración. Entonces usted decida siempre. Camine con Dios. ¿Ya? Caminar contigo quiero Señor. Dame tu mano. A levantarse. Señor. No me sueltes. De tu mano. Sabes que yo no soy nada. Pues soy barro. Si tú me sueltas. ¿Qué va a hacer de mí Señor? Hable así. ¿Ya? Y dame tu Espíritu Santo. Porque soy pobre Señor en el Espíritu. Pero oraste por un muerto y te necesitó. No importa. Si necesitó porque está con el Espíritu Santo. Pero no importa. Yo soy pobre en el Espíritu y necesito más. El Señor Jesucristo dice. El que es santo santifíquese más todavía. Que me ve. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Aleluya. O la fe no es cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en su casa. En su casa. Con temor preparó el arca. En su casa de salvaje. Y por esta fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Por la fe. No he construido. Eso. Aleluya. Que iba y llovía todavía nada. Aleluya. Por la fe. Ahora ya necesitamos fe de lo que va a pasar. Porque están escritos en la Biblia. En esa época no estaba escrito en la Biblia. Pero por la fe. Noé. Él preparó el arca de salvaje. ¿Dónde se salvó? Y él predicó. Él le dijo a la humanidad que iba a llover 40, 10 y 40 noches. Y que se arrepienta. Para que entre en el arca y se salve. Nadie le escuchó. Le dijeron que estaba loco. Con su vejeña está loco ese. ¿De dónde va a sacar Dios tanta agua para inundar la tierra? Aleluya. Sigue pensando lo mismo. La Biblia dice que Dios abrió las cataretas de los cielos y llovió 40 días y 40 noches. Y cuando Noé cerró la puerta, se oscureció el cielo y comenzó a llover. Ahí recién los hombres de aquellos tiempos. Noé, ábrenos. Ábrenos. No había cerrado Noé. La había cerrado Dios. Y cuando Dios cera la puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Dios la abre, nadie la puede cerrar. Esta puerta de salvación de la iglesia pentecostal de la cosecha, hace 30 años que Dios la abrió. ¿Ya? El pastor de la iglesia pentecostal de Dios Amor la quiso cerrar, pero no pudo. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. No pudo el hombre. ¿Ya? Y la iglesia sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y no hay quien la detenga. Y este mes de mayo vamos a hacer un mes de ayuno y vamos a subir más y más. ¿Quién vive? Por esto preíca el Evangelio, preíca con fe. ¿Ya? Haga obra de evangelista. La Biblia dice, preíca a tiempo y afuera de tiempo, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo algunos comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la verdad a muchos. ¿Ya su nombre? La verdad se llama Jesucristo. Que nadie le meta huecas filosofías. El Señor Jesucristo, guárdate los falsos profetas, dice el Señor. Amén. Que Dios me diga, cari hermano, cari hermano, vamos a ponerlo de pie. Gloria al Señor. En mi soledad Señor te busqué, pero mi Jesús su mano me dio, pero mi Jesús su mano me extendió. Vamos a dar gracias al Señor, levante a tu mano. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Que la salva se convierta en a ti, Señor, y salva los que son tuyos, Señor. Salva los que son tuyos, Padre Santo, los que están escritos. Aleluya, desde antes de la fundación del mundo. Mi Dios, en el nombre de Jesús, saca a tu pueblo, Señor, para el arrebatamiento, para la vida eterna. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, Hijo y Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Paxo, mano. Quiero hacer una oración para reconciliarnos con el Señor. Para que pase de las tinieblas a la luz, para que pase de la potestad de Satanás hacia Dios y reciba perdón de pecados y herencia entre los santificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él es el que perdona nuestras iniquidades. Amén. Repita conmigo. Los oyentes de la radio también quieren reconciliarse con Dios. Bien hace. Repita conmigo. Diga, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Aumentame, Señor, la fe de misericordia. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y esplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Hijo. Gracias, Pito Santo. Amén. Amén. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Alabamos al Señor. Libre, libre. Cristo me hizo libre, libre, me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle. Aplausos para el Señor Jesús. Aplausos para el Señor Jesús. Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre, me hizo el Señor, para adorarle. Libre, libre, me hizo el Señor. Amén. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Este hijo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Tome el asiento. Siéntense los hermanos y hermanas que se encuentran aquí.